Música Muy contento, lleno de emociones, lleno de mucha alegría porque era lo que queríamos Era parte del objetivo, era parte de la meta que teníamos que lograr, lo hemos conseguido Y bueno, creo que ahora se vienen cosas más lindas, hay que estar preparados, hay que trabajar fuerte para lo que se viene Bueno, siempre disfrutándolo, al final es fútbol, es un juego que es abierto, como futbolista queremos hacer bien las cosas y disfrutar del juego Al final pues estamos contentos, satisfechos y tenemos que mejorar, al final como futbolista día a día tenemos que ir mejorando En aspectos que tenemos a mejorar en detalles y bueno, contento por eso Bueno, muy feliz, al final pues siempre que la selección gane vamos a estar contentos Si nos toca colaborar, ayudar en goles, pases o en desenvolvimiento táctico, al final es la alegría que nos lleva a todo un país Durante estos días se habló mucho de la presión, ¿bajó esa presión ya con esta victoria? Es que se vive, se vive con ese tipo de presión que generan ustedes, porque al final es parte del juego, es parte de esto Y bueno, son momentos y circunstancias que nosotros tenemos que superar Sabíamos de lo importante que era ganar hoy, que nos ponía en el grupo A y bueno, al final lo hemos conseguido y contentos por eso Esto motiva ¡Gracias! ¡Gracias!